El objetivo de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, es capacitar a 13.600 estudiantes de toda la región referente a los riesgos que representa la manipulación indebida de instalaciones eléctricas, el hurto de energía y el cuidado del medio ambiente. El show cómico del maestro Olmedo Segarra ilustra a los estudiantes, a través de una obra de teatro, sobre los peligros que se corren cuando se manipulan cables con electricidad cuando no se conoce la materia. La hermana Sara Palacios, rectora de la Unidad Educativa San José, se muestra satisfecha por haber sido considerado el plantel para este tipo de capacitaciones. Digno de felicitación a este grupo de CENEL que están realizando esta campaña de concienciación a las estudiantes desde su temprana edad en esta cuestión del medio ambiente, de protegerlo, los cuidados para evitar accidentes fatales con las niñas. Me parece estupenda esta charla, por eso se ha dado apertura para que reciban esta información a las niñas que les va a servir de mucho y tramitan a su familia. Así que yo agradezco infinitamente por esta encomiable labor que están haciendo en este instante en todas las instituciones educativas, como ellos mismos lo han denominado, iluminando nuestro futuro. Está bien esta iluminación para las niñas, para nosotros, ahorrar la energía, proteger nuestro mundo, toda vez que tenemos el patrono de la ecología mundial, que es nuestro patrono San Francisco de Asís. Las jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa San José se deleitaron con la obra de teatro del maestro Olmedo Segarra y la intervención de Carlos Parra, cantautor milagreño. Ellas también opinan sobre la socialización que realizas en él. Muy importante para nuestro colegio y así nos ayuda a saber sobre más la energía eléctrica, lo que no debemos hacer y lo de que debemos hacer. Sí, interesante. Me parece muy bien, sería una forma de la cual fomentar el ahorro de energía y dejar de contaminar al medio ambiente. Bueno, para mí me encantó porque estamos aprendiendo sobre cómo reconectar, estamos aprendiendo más, esa obra que dieron me encantó. ¿Para qué? Para mí, chévere. Está bien acá en esto así también, en todos los colegios, porque así aprendemos más como estudiantes que somos. Vicente Peso, Telemilagro.